¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de compartir estas charlas, estos momentos. Vamos al tema. Ayer en Milán, desastre total y absoluto. Nuevo naufragio del Inter en la Champions. Dos años consecutivos, dos años en los que ha estado Antonio Conte al frente de la parcela técnica. Y ayer fue especialmente duro porque el Madrid ganó y convenció ante el Mönchengladbach. Ganó 2-0. Ya en la primera parte, el Madrid se adelantó ante los alemanes y el partido lo tenía muy controlado. Es decir, que no había bizcoto. Que el Inter de Milán, si ya antes del partido, tenía que salir a reventar al rival, en este caso a Shakhtar. Tras conocer que el Real Madrid iba ganando holgadamente y que se iba a quedar con los tres puntos y que seguramente acabaría como primero de grupo, el Inter de Milán tendría que haber hecho lo imposible, lo posible y lo imposible para doblegar a su rival ucraniano. Pero Antonio Conte hizo lo de siempre. Prefirió no perder que ganar. Y cuando prefieres no perder que ganar, lo normal es que pierdas. Ayer no perdieron, empataron. Pero es que era muy difícil conseguir algo más con el planteamiento táctico del italiano. Muy rácano, muy rácano. Cinco defensas, tres en la zona medular más pendientes de la ofensiva ucraniana que prácticamente era inexistente hasta los últimos 20-25 minutos del choque. Y dos islas sueltas, ahí apartadas, solas, solitarias. Lukaku y Lautaro, Alexis Sánchez, Sensi, Eriksen, Perisic, riéndose por no llorar en el banquillo. Pero bueno, fracaso total del Inter, pero tras el partido yo esperaba una valoración sincera de Antonio Conte. Y esta no ocurrió. De hecho, ocurrieron dos cosas. Dos despropósitos de Antonio Conte, ya no tanto en el banquillo, en sus decisiones, sino en las explicaciones. Entonces, una, la primera, respondiendo o no respondiendo a preguntas de Fabio Capello, que estaba en Sky Sport, en el programa Resumen de la Champions en Italia. Y bueno, había una interacción que Fabio Capello la estaba buscando y que Antonio Conte, de manera grosera, evitó. Bueno, vamos a leer lo que dijo Fabio Capello, que dijo que no vio en el Inter de Milán la actitud rabiosa de quien está obligado a ganar. Y bueno, le dejó ahí la frase, no muy agradable, pero Fabio Capello dijo lo que pensaba intentando entrar en un debate con Antonio Conte y que éste le expresase su opinión, si lo que sentía Capello era así o no era así. Y bueno, Conte le contestó, a eso no tengo nada que responder. Y después siguieron hablando con la periodista que estaba presente y volvió a intervenir Fabio Capello. Y le preguntó, entonces, Antonio, Antonio Conte, su Inter no tiene un plan B. Y la respuesta de Antonio Conte fue la siguiente, el plan B lo tenemos, pero no lo queremos decir, porque si no, estudian también ese. A ver, Antonio Conte, la pregunta o la reflexión de Fabio Capello era muy clara, era que si había plan B, porque en el partido ante el Shakhtar, el Inter de Milán no tenía plan B, no lo tenía o no se vio, era más de lo mismo como siempre, no había un plan diferente, no tenía una estrategia que pudiera sorprender al rival, era, venga, pues jugamos como siempre y a la desesperada, en los minutos finales, saco la artillería ofensiva que tengo en el banquillo, a ver si suena la flauta. Bueno, pues volvió a no sonar. De hecho, si no recuerdo mal, solo ha sonado ante la Fiorentina, en el primer partido del curso en la Serie A, que ya hace tiempo, ya hace meses. Esto fue el primer episodio lamentable de Conte pospartido, pero es que hay más. En la rueda de prensa me quedé estupefacto, no la pude escuchar en directo, porque yo estaba en el directo, en el canal, pero la he visto posteriormente y Antonio Conte argumentó lo siguiente. Durante toda la Champions no tuvimos suerte con los árbitros. Me parece que el Inter no fue respetado en el grupo con tantas situaciones que revisar. Ahora que estamos fuera, siento que tengo que decir esto, me parece que el Inter no ha sido respetado. Si vuelves atrás y miras las situaciones que no han sido revisadas ni evaluadas. Yo me quedo sin palabras, después del fracaso por segundo año consecutivo del Inter en la Champions, de ver que es un equipo que ha sido incapaz, incapaz de imponerse a sus rivales, que solo ha ganado al Mönchengladbach en un partido heroico, heroico, en la penúltima jornada de la fase de grupos, que ante el Shakhtar no ha demostrado nada, que ante el Real Madrid ha perdido los dos partidos. Podría encontrar muchos elementos criticables hacia su propio equipo, hacia su gestión, pero lo que Conte dijo es que la culpa al final es de los árbitros, es la falta de respeto que han mostrado los árbitros al Inter de Milán. Ese es el concepto que para Conte explica la eliminación del Inter en la fase de grupos, y no solo esto, sino que tampoco esté presente en la Europa League, la segunda competición continental. Yo diría que Conte está perdido, no un poquito, no, no, está perdido completamente. Y que solo una persona, en este caso un técnico, que no tiene argumentos, que realmente no sabe qué explicación puede ofrecer, solo ese tipo de persona, que está atravesando por un bache incluso emocional, puede argumentar que los árbitros han sido los responsables de que el Inter todavía no esté vivo en la Champions. No es así. Antonio Conte, no es así. Sí, estás equivocado. Los árbitros se han equivocado en todas las direcciones y han beneficiado también a todos los equipos, pero el Inter no ha sido más perjudicado que otros. Ante el Shakhtar ayer, el árbitro no tuvo ninguna responsabilidad, y tampoco en Ucrania. Y ante el Real Madrid, la expulsión de Arturo Vidal, bueno, pues es discutible, pero tampoco es un error del árbitro. Arturo Vidal se revoluciona, y bueno, pues el árbitro, que era de tarjeta fácil, sigue las revoluciones de Arturo Vidal y le expulsa. Bueno, pues puede pasar, pero los 33 minutos previos a la expulsión de Arturo Vidal, el Real Madrid aplastó al Inter. ¿Qué explicación hay a eso? ¿Cómo puedes explicarnos por qué el Real Madrid, sin Sergio Ramos y con un montón de bajas, se presenta en Milán y en los primeros 32-33 minutos del partido aplasta al Inter? ¿Qué explicación hay? ¿También el árbitro? ¿También el árbitro se equivocó? ¿El penalti no lo era? ¿Tampoco era penalti? Bueno, muy triste, muy triste que Antonio Conte en este momento esté intentando despistar al personal y arrastrarlo al fango, ahí al barro, a la lucha de barros, cuando no es así. El Inter de Milán está fuera de Europa en gran medida, en gran medida, porque su técnico, el señor Antonio Conte, no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha sabido leer los partidos, no ha sabido plantear los partidos y mucho me temo que seguirá sin plantearlos de una manera, yo diría que actualizada. Vamos a ver a un Inter de Milán plagado de estrellas, encerrado en su área por muchos partidos en la Serie A, por muchísimos partidos. Los que quedan seguiremos viendo ante cualquier rival al mismo Inter de Milán. Tres centrales, dos laterales, barra, carrileros, tres en la zona medular y dos islas allá sueltas. Meted gol si podéis. Y seguirá así hasta que la relación se termine. Veremos a ver si el grupo chino propietario del Inter aguanta a Antonio Conte por una cuestión meramente económica o si llega un momento en el que ven que el equipo ya no da más de sí y pueden pensar, bueno, pues de perdidos al río, Alegri, Pochettino, ¿estáis dispuestos a coger las riendas de este equipo? Sí, pues venga, veniros que nos vamos a cargar a Conte. Bueno, dos anécdotas pospartido de Antonio Conte que yo creo que describen perfectamente el momento por el que está atravesando el técnico Transalpino. Un momento duro para él también, porque si no, no responde de manera irada a Fabio Capello o a la periodista que estaba en Sky Sports. Y cuando le piden explicaciones para este fracaso, no señala a los árbitros. Es que es ridículo. Completamente ridículo. Compañeros, compañeras, llegamos al final de este vídeo. Esto pasa, no se puede alargar eternamente, pero volveremos con otros vídeos. De hecho, tengo aquí un listado de cuestiones que vamos a comentar en otros vídeos. Hablaremos del Barça y los rivales posibles en los octavos de final. Hablaremos de los récords del pay-per-view de Mike Tyson. Vamos a hablar también del fútbol femenino y la indignación de algunas jugadoras por lo que comen. Impresionante. Los récords de la presente Champions League en la fase de grupos. Y también quiero hablar de Jorge Lorenzo, excampeón del mundo en MotoGP. Así que hay temas. Si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Venga, suscribiros y campanita. De momento nada más. Comentarios sobre Antonio Conte aquí debajo. Chao, chao. Disfrutad. Disfrutad.